Bueno, seguimos en vivo, CACU 94.5, gracias por seguir conectados ahí. A esta hora de la tarde, si estás en la República Dominicana o donde quiera que te encuentres, si estás en vivo o vía YouTube, gracias por sintonizarnos. Hay una noticia que ha que ha acaparado los principales medios de comunicación y es una situación que está pasando con la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Esta entidad es la que se encarga de velar y de regular los medios tradicionales. Escuchen la palabra, tradicionales. ¿Cuáles son los tradicionales? Los electrónicos, básicamente radio y televisión, lo que se emite por ahí, el mensaje que sale por radio y televisión. La Comisión de Espectáculos Públicos fue creada en 1949, 1950. Escuchen, estamos hablando de 70 años que tiene la Comisión de Espectáculos Públicos y su reglamento que es el 824. El reglamento 824 habla de sanciones. Las multas son de un peso, un peso con 50 centavos, porque estamos hablando de 70 años atrás. Varias personas, varios comunicadores y gente ligada a la industria han tenido a cargo la presidencia de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, Rubén Camilo, Napoleón Veras, muchísimas personas. En la actualidad el profesor Joseph Baez está al frente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Hace un tiempo que hemos venido viendo que se exige el carnet, se exigen el carnet para trabajar en los medios. En el año 1999 yo vine de Bonao con el pasaje contado a suerte, a ver cómo me iba, porque yo lo que tenía de la comunidad, yo tenía mis estudios primarios y secundarios, ya yo me había graduado de bachiller y lo que yo tenía la comunicación era como vocación, pero yo no había estudiado comunicación. Sin embargo, vine y me examiné y pasé con muy buenas notas, pasé con 96 y me otorgaron el carnet en el año 1999. Logro mi carnet, llego a Bonao con mi carnet, horondo, realizado. Ciertamente, hace 20 años tener el carnet de la Comisión de Espectáculos Públicos era significativo. Hoy en día, bueno, a mí se me perdió el carnet. Hace unos años y yo no he ido a la Comisión a solicitar el carnet porque al final de la jornada, aunque respeto a la entidad, entiendo que a un profesional no lo hace un carnet. Tengo entendido que el profesor Joseph Baez tiene en planes el que preside la Comisión, porque es una comisión, de realizar una especie de encuentros a puertas abiertas con algunos sectores de la industria para buscarle un bajadero, sobre todo al mensaje que se está enviando. Lo que sí me ha parecido un tanto extraño y contraproducente es que se pretenda, pues, limitar hasta cierto punto, controlar y cuidado, si con esto se quiere lograr, censurar lo que se emite a través de los medios de comunicación. Si bien es cierto que estamos viviendo un tiempo donde se está promoviendo y consumiendo un mensaje en música, sobre todo urbana, sobre todo música urbana, que quizás no es la más, la más sana, creo que se le debe buscar la vuelta a esto, porque escuché que dentro de los planes están de la Comisión y de Joseph Baez como presidente, vía el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitar a YouTube bloquear contenidos para la República Dominicana. En otros países lo hacen, lo han hecho. Ahora, son países donde no existe un estado de derecho, donde no hay libertad pura y simple, donde se vive en una semidictadura, tú te coges tu arranca para el Medio Oriente, en China, por ejemplo, en el mismo Cuba que no se ha liberado, Venezuela, pero entonces cuando tú hablas de estos países, de verdad que hay que tener cuidado con eso, cuidado con eso, porque entonces, oye que lo que ha sucedido, es más, oye lo que vamos a hacer, Isidro, vamos a localizar al presidente de la Comisión, a Joseph Baez, ojalá y me tome la llamada, llámamelo ahí a ese número que te mandé, y márcamele al aire, pómelo ahí al aire, si cierra que cierra al aire, si me sanciona me van a sancionar al aire, lo mío con mucho respeto, pero es la posición mía. No, pero no creo, no creo. Lo que digo es, oye, ¿qué sucede? Ha pasado en otras ocasiones que cuando un artista quiere que un tema se le pegue, le pide a Dios que la comisión lo suspenda, porque cuando lo suspende, quien no sabía de ese tema, sale a buscarlo, entonces tú lo suspendes, pero en los medios tradicionales, la línea cuatro, los medios tradicionales, pero entonces. Los que casi nadie gusta ya. ¿Qué tú haces con las plataformas? Porque el reglamento 824, cuando fue creado 1949, 1950, esto no existía. Entonces, te puede prohibir un tema, aquí te prohíbe un tema del príncipe Baru, le envía una comunicación a Cacu 94, y Cacu no puede sonar el tema, es cierto. Ok, está sonando, está sonando. Estamos llamando a Joseph Bay. Vamos a ver si toma el teléfono. Presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos. Aló. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Profesor, Robert Sánchez por aquí, sin filtro, estás al aire. Bueno, gracias, gracias. ¿Cómo va todo por ahí, Robert? Bien, mire, Joseph, usted como presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, un profesor, un hombre de larga data, se ha querido tergiversar, mal interpretar, o dígame si se ha interpretado de la forma correcta, una declaración que usted ha ofrecido, de que piensan ustedes, o usted como presidente de la Comisión, comunicarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y solicitar a YouTube limitar, bloquear, o censurar algunos contenidos que se producen en República Dominicana. Fíjate, primero no es censurar. Nosotros en ningún momento hemos hablado eso, porque la ley de espectáculo público es bastante clara en el tema de la violencia, en el caso específico de los videos que se suben a esa plataforma, de las palabras soeces, violencia contra la mujer, contra los niños, lo que sí nosotros hemos planteado, la necesidad de que se haya una revisión, porque esa plataforma es copiada en otras, lo envían por WhatsApp, y evidentemente que está afectando la moral y la buena costumbre del pueblo dominicano. Fíjate, Robert, hacía mucho tiempo que la Comisión no tomaba acciones en ese sentido. Hubo una permisividad, un lesafer, dejar hacer, dejar pasar, y entonces yo entiendo que mucha gente dice, bueno, como no hay comisión, vamos a hacer lo que haya que hacer en este mundo globalizado. A raíz de mis declaraciones, han salido muchas opiniones de muchas personas, incluyendo al amigo Bolívar Valera, el honorable diputado, que en su programa dijo que había, que yo estaba un poco desactualizado, pero te voy a dar una información, las redes sociales y la plataforma, la plataforma digitales, se han convertido, si la gente das en cuenta, en medios de comunicación. Eso es así, y muy efectivo, muy efectivo. Está teniendo más incidencia que los medios convencionales de radio y de televisión, lo que se llama más media en inglés. Sí. Medios masivos de comunicación. Entonces, a veces a mí no me gusta hablar de mi formación, pero yo estoy dispuesto a esas personas que cuestionan mi formación a enseñar mis títulos. Fíjate que tú acabas de decir que yo soy profesor de larga data. Sí. De inglés, de locución. Eso es así. Más de 20 años enseñando a muchos locutores que están hoy en los medios. Sí. Y un economista con un posgrado. Y aunque tenga una edad mayor, yo no me he quedado atrás en darle seguimiento a lo que son los nuevos tiempos en términos de la tecnología. Pero profesor, pero me cuestiona. Sí. Yo ahí están mis títulos. Está la gente que me conoce. Fíjate que tú me dices profesor, porque tú sabes que yo lo soy. Lógico, lógico. Entonces, al que cuestiona eso, es una violación fragante a la ley. Está el que está desactualizado es él. Y yo sé, pero yo no quiero frontear, como dicen los jóvenes ahora. No, no, no. Lo que yo entiendo que este movimiento humano que tiene una incidencia increíble en el país desde el año mil novecientos noventa y ocho, que tienen todos su gente, deben aportar a la ciudadanía, a la buena formación de la juventud. No es verdad que la comisión es trujillista, anticondicional. No, la ley es clara. Lo que tenemos todos que ayudar que la juventud dominicana no deba, no lleve el derrotero que lleva actualmente. Yo sé, quizás, sí, quizás, quizás lo que ha sucedido que en otras ocasiones quienes les han antecedido a usted al presidente de la comisión no han tenido la intención que usted tiene de acercamiento con estos sectores. Y es quizás por esto que existe como una animadversión de pensar de que se quiere censurar porque quizás yo conociendo su conducta, la conducta suya y su manejo, quizás lo que usted quiere es un acercamiento con estos sectores y buscar un entendimiento. Tú has dado en el clavo, Robert, tú has dado en el clavo. ¿Tú sabes por qué? La comisión tiene dos. Déjame decirte algo. El amigo Santiago Matías, debo decirle que no es nada personal. Yo llamé al chico Sandy, que me conoce perfectamente, para que tengamos una reunión en la comisión porque yo estoy haciendo una gestión de puertas abiertas. ¿A qué fines? A que revisemos si, como él dice, que es posible, porque yo no hablo del internet, yo hablo específicamente de la plataforma YouTube, que si pueden ponerse filtros para ese contenido tan explícito, busquemos las formas, todo, de que eso no afecte a los niños, niñas, adolescentes, porque Santiago decía, no, pero a mí no me pueden poner el tipo de música que yo llevo a escuchar. Digo, no, yo no hago eso, la comisión no hace eso, pero no podemos imponer esos contenidos llenos de vulgaridad que le llegue a la juventud menuda del país. ¿Qué le espera el futuro al país si quienes nos van a dirigir son niños que están recibiendo información inadecuada para su formación? Pero quizás, discúlpeme Tommy, que en breve nuestro compañero va a hacer algunas inquietudes. Joseph, quizás el problema no es más de fondo, o sea, es que ustedes se rigen por un reglamento que definitivamente desde que fue concebido y hasta la fecha, casi unos 70 años, hoy en día es obsoleto porque ya esta plataforma no existía, no es que el presidente de la comisión sea obsoleto, sino que si se va a regir por este reglamento y se va a basar en él, no va a aplicar y no va a abarcar los medios, los medios electrónicos digitales en la actualidad. Bueno, te voy a explicar algo. Cuando la radio y la televisión fueron considerados de interés público, eso fue una declaración universal de los derechos humanos. Entonces entró el estado interventor de regular los medios de comunicación en Estados Unidos y en el mundo. ¿Qué ocurre? Que las redes sociales y la plataforma digital, específicamente YouTube, se han convertido en medios de comunicación. ¿Qué ocurre? En el en la comisión nosotros estamos implementando un proyecto que ese departamento que no existía, el de monitoreo sí, hay un departamento de redes sociales y plataformas digitales. La ley es la ley. Lo que pasa es que tenemos que adecuar a los nuevos tiempos y si hay algo que se está haciendo mal, entonces vamos a reformar, a buscar el marco legal para corregir eso. Yo no puedo sentarme con la indiferencia de otros a ver lo que está pasando y que las personas que yo a veces no tienen conocimiento de causa. Por eso yo estoy haciendo una comisión, digo yo, en el nombre del equipo de la Comisión de Espectáculos Públicos. Sí. De puertas abiertas para que nos pongamos de acuerdo. Fíjate, yo te estaba llamando en estos días y hablé con Junior Sosa para que nos reunamos. Lo primero que hace la comisión es vamos a conversar, mira, estos conceptos hay que que revisarlos porque la la responsabilidad Robert Sánchez y demás que componen ese panel no es solamente la comisión, no. Mira, ahí entran el director de la emisora. Si tú eres director de CACU no veinticuatro y tienes un talento ahí que dice una palabra de compuesta, tú eres responsable de eso. Sí. El dueño de la emisora es responsable de eso porque aquí existe una asociación dominicana de radio difusores. Ahora, el padre que permite que un hijo o hija menor de edad reciba una información inapropiada para su formación también está cometiendo un error. Sí. Lo que te quiero decir que hay una responsabilidad compartida a diferentes instituciones en el país que tienen que hacer su papel, pero no es para yo sancionar a un a un no lógico. Mira, yo sé y me comprometo, me comprometo como encargado de la producción del programa a coordinar ya con lo con con todos los integrantes del equipo para asistir a visitarte a tu despacho de la comisión. Mira, si tú quieres mañana a las diez, vamos a discutir estos temas. Tú sabes por qué, Robert? Porque solo yo no puedo. Tienes que ser la sociedad en tu conjunto. Es verdad. La internet no tiene forma de una comisión con un buen equipo con tantas cosas. El cómo se dice regularla. Sí. Sí, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo para tener un mejor país. ¿Qué van a hacer ustedes con toquicha? Fíjate, el tema de toquicha no me compete tanto a mí, porque la comisión lo que tiene que ver es con el tema de las la vulgaridad. Por ejemplo, un vídeo puede ser prohibido en dado caso que en la plataforma no se podía hacer. Por eso hablo de un entendimiento y un pacto de caballeros. Ahora, en la parte que tiene que ver con la fiscalía de niños, niñas, adolescentes, es una parte que tiene que ver con ellos. Ellos, los que vayan a asumir que es que si hay menores actuando en esos vídeos, pueden tomar decisiones si es violatorio al código de menor. Lo mío es solamente el tema de esa pornografía tan explícita, ese tema de la vulgaridad en las expresiones, que es lo que tenemos que resolver. Pero yo no tengo nada que ver con sometimiento simplemente en que nosotros podamos llegar a acuerdos para que ese tipo de cosas no sigan pasando. Yo quiero hacer un llamado a los jóvenes, a quienes estamos inmersos en estos programas de actualidad y con algún nivel de incidencia en las redes. Vamos a acercarnos a la comisión y no lo veamos como un cuco, como una o como una lucha entre ambos sectores, porque yo lo que creo que de parte de yo sé que preside una comisión, que no es que él toma decisión a título personal, sino que preside ese órgano, es un equipo. Existe una intención que antes no existía. Lo que pasa es que desde el desde los tiempos de doña Zayda, lo que ha existido como un cuco entre estos sectores y la comisión parece ser que ahora la intención es un acercamiento y eso nos podría beneficiar a todos. Así es. Fíjate, los tiempos han cambiado, es cierto, fíjate que no han vendido la república digital y eso es importante, pero hay que pasar de la pre del discurso a la práctica y eso no se ha hecho. Yo no vengo a la comisión a decir mira que él no hizo aquello, no, porque yo vine con un papel, yo no vine como alguien dijo, no, él está buscando sonido, no me interesa. Yo creo que tú recuerdas que ya yo estuve en esa institución. Lógico. Y aquí hay mucha gente. Cuando la presidía Napoleón Vera, me parece. Correctamente. Yo fui el presidente interino dos mil tres dos mil cuatro. El que gluguea, busca mi nombre, Joseph Bay, verá que en esa época tomé decisiones con la misma responsabilidad. No, es que no estamos al frente de un improvisado. Profesor, saludo, Tommy Castillo de este lado, ya usted como que semi respondió lo que yo quería, o sea, mi interrogante, cuando usted decía de que las redes sociales como YouTube, por ejemplo, que están dando como una información o una formación a los jóvenes. Entonces, mi pregunta es que siempre me la he hecho. Tengo 19 años en esto y siempre escucho lo mismo que los hijos que están viendo eso, que es lo que van a aprender. Entonces, mi interrogante siempre ha sido y los padres, entonces, cuál es el papel de los padres, entonces, porque yo me crié viendo cosas terribles en la en los medios de comunicación y yo no fui eso. Yo no me convirtí en eso. El papel de los padres, entonces. Mira, hay que irse a la vieja guardia, verdad? Sí, hice atrás porque yo le decía a un amigo, mira, Joseph, te están diciendo viejo, dinosaurio. Digo, yo le dije, oigan este chistecito en todo esto, no, porque no es pleito ni ni confrontación. Yo le no, lo que pasa es, mi amigo, que para ser viejo y sabio, primero hay que ser joven y estúpido. Y aunque eso no se da en todas partes, pero es un buen tema para empezar. Entonces, anteriormente, para Tommy contestarte, cuando una persona decía un San Antonio, los padres fácilmente a ti te rompían la boca. Eso es así. Aquí se daba una materia que yo vi llamada educación cívica, que se sacó de las escuelas. Sí, sí, sí. Y esto te enseñaba a ti que un papelito de una menta, esa menta de guardia verde, que tú no vas a tirar en la calle. Por eso yo llegaba al colegio Corazón de Jesús de Villajuana. Yo soy villajuanero, ¿eh? A mucho honor. Y yo, sí, yo soy de ahí. Oíste, doctor Nastra. Yo cogí ese papelito y me lo ponía aquí en el bolsillo. Entonces, hay que volver a esa excelencia de la educación integral que se ve en la casa. Pero tiene que ver, amigo Castillo, que si usted tiene un hijo menor y hay un programa y un horario clasificación C, usted lo quite. Fíjese que los canales premium que tienen términos, asunto de canales de sexo, vamos a decir así, de pornografía, se codifican en Estados Unidos. Sí, eso. Lamentablemente, en todo esto hay un problema de educación de los dominicanos, pero tenemos que buscar las informaciones necesarias. Mire, profesor, aquí lo más importante es la apertura que tiene usted. O sea, la intención, la voluntad. Eso lo me está abierto. La voluntad. Está abierto. Yo queremos agradecerle la que aceite nuestra llamada al aire quien sin filtro, de nombre de todo el equipo. Qué bueno que existe esa intención de parte nuestra. Estaremos ahí para apoyarle y ojalá que en nuestros sectores entiendan que es una buena intención para todos, que el plan no es censurar. E iremos todos, Eduardo, Amelia, todos. Robert, déjame decirte algo, eh. Te agradezco eso y tú dijiste muy, dijiste algo muy importante ahorita. La gente tiene, tenía la idea antes de, ay, la comisión, el Cusco, me van a censurar. No, es un órgano regulador. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vengan los exámenes para locutores que se levante la pandemia, que podamos, los protocolos los permitan. En todos los medios de comunicación deben regularse, sea un permiso o su carnet. No es a sacar nadie. De los tiempos de Trujillo se hace. No es un Cusco. La comisión es de ustedes. Puertas abiertas. Santiago Matías puede reunirte conmigo. Vamos a luchar y a todos los que están en eso por el bien de la juventud dominicana. Bueno, gracias al presidente de la comisión de espectáculos públicos, Joseph Baez. Profesor, gracias. Gracias. Y usted sabe que Sin Filtro está aquí para servirle a usted y a la institución. Un honor, un honor. Gracias a Joseph Baez.